Este 18 de septiembre se realizará la 12ª edición de la Ruta del Plátano, la carrera de ciclismo de montaña con más competidores desarrollada en el país. Su organizador, Jefferson Bravo, mencionó que se mantendrá la distancia del año pasado y que las condiciones se mantienen favorables para el desarrollo de la jornada deportiva. El trayecto del año pasado es el mismo, hay un cambio que se hizo el último río que se pasaba, se pasaban dos ríos, el último río y hay un puente, pasan sobre el puente. Además de esto, creo yo que será una ruta muy rápida porque no ha llovido, está totalmente compactado el terreno y eso beneficia a que la carrera tenga más velocidad. A su vez, indicó que para este año se ejecutará una carrera infantil que se desarrollará el 17 de septiembre, la cual contará con la participación de más de 100 competidores en sus diferentes categorías. Este sábado 17 se hará entrega de kits y también será la carrera de los niños, donde hay 14 categorías, dentro de ellas se diferencian entre hombres y mujeres. De su parte, Jesús Carranza, fotógrafo oficial de la competencia, mencionó algunos de los detalles de la organización que serán puestos a disposición de los competidores que lleguen desde diferentes puntos del país. Esto mediante un evento desarrollado para potencializar el turismo y la gastronomía de la localidad. Porque hay muchas actividades muy interesantes, como lo son la fotografía deportiva, como lo son las áreas recreativas en la Quinta San Felipe, como piscinas, las zonas de camping, hay actividades para los niños, hay muchas partes donde se puede correr, se puede acampar, se puede jugar muchas cosas. También el día sábado vamos a tener una feria gastronómica. Enfatizó a su vez que este escenario deportivo será también un espacio para que las familias compartan un momento ameno mientras desarrollan diversas actividades. Todas las familias han venido siempre, compite uno de la familia y vienen con su esposa, a sus hijos o los familiares. También hay categorías que compiten padre e hijo. Entonces es una actividad para toda la familia, es una actividad recreativa, en la cual les aseguro que no se van a aburrir y que van a querer regresar. Más de 1.500 competidores del país y del extranjero formarán parte de este importante evento deportivo a desarrollarse por doceava ocasión en el Cantón El Carmen, provincia de Manaví.